Monserrat Ruiz Monserrat Ruiz Monserrat Ruiz Monserrat Ruiz Agradezco también la asistencia de los miembros del Cabildo, del Ayuntamiento de Tecámac, del Síndico, las regidoras y regidores y de la Presidenta Municipal. Muchas gracias por acompañarnos a este evento. Monserrat Ruiz Agradezco también la presencia de una amiga y compañera muy querida, Patti Bárcenas, mi suplente, que de verdad me apoya muchísimo en la realización de todos estos trabajos. Amiga, muchas gracias por tu apoyo. Agradezco muy especialmente a mis compañeras diputados y diputadas, a mis amigos, porque así los considero, al presidente de la mesa directiva, amigo Nazario Gutiérrez. Muchas gracias por estar el día de hoy. Al profesor Mauricio, que es nuestro coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias, profesor. Gracias por todo su apoyo, por sus consejos y por la buena conducción que ha dado de nuestro grupo parlamentario. Agradezco también a mis compañeros que vienen de Naucalpa, a la Síndico, a mi amigo Isaac Montoya, Secretario Nacional de Jóvenes de Morena, y a todos los demás que están aquí y que no los puedo mencionar, pero saben que los llevo sin duda alguna en mi corazón. Muchas gracias. Y es donde hago principal énfasis en agradecer a los más importantes, a quienes nos pusieron el día de hoy en este lugar, a quienes nos debemos y a quienes debemos de rendirle cuentas, que son todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y les pido a todos un aplauso para ustedes. Durante años, caminamos juntas y juntos por un objetivo común, lograr la transformación de nuestro país. Recorrimos calles, colonias y pueblos de nuestro municipio. Escuchamos el clamor y el deseo de conquistar un proyecto de nación distinto al que nos habían impuesto. El primero de julio de 2018, el pueblo de México manifestó su voluntad para iniciar la cuarta transformación nacional y llevar al gobierno al movimiento por la regeneración nacional. Cumplimos el sueño pendiente de otras generaciones y además de llevar a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, conquistamos la mayoría legislativa. Mi compromiso ha sido y será siempre el de defender los derechos del pueblo tecamaquense. Darle voz a quienes han sido olvidados a lo largo de la historia y acompañar el proceso de construcción de un nuevo modo de hacer política. El 4 de septiembre de 2018, asumí la responsabilidad y el más grande honor que me ha conferido el pueblo de Tecama. Tomé protesta como diputada local en la 60ª legislatura del Estado de México. Y ese día comenzó la oportunidad histórica de atender el mandato ciudadano y asumir el compromiso de responder a las demandas de miles de tecamaquenses y millones de mexiquenses. Estoy segura que las democracias se fortalecen rindiendo cuentas ante quienes nos debemos, ante ustedes. Y es por ello que el día de hoy me encuentro aquí. Nuestra tarea no ha sido fácil. Transitar de un régimen caduco a una nueva forma de gobierno conlleva grandes retos. Quienes hoy representamos esta nueva forma de hacer política sabemos y conocemos el dolor y las injusticias que los mexiquenses han padecido por décadas. Pero hoy, con mucha alegría, podemos decirles que no están solos. A quienes como yo han luchado por años para lograr un cambio real, un cambio que nos permita mejorar la calidad de vida de las personas, les decimos que sí hay esperanza. Soy consciente de los desafíos y la deuda histórica que tenemos con nuestro pueblo. La injusticia, la impunidad, los lujos y la corrupción han imperado en el ejercicio del poder. Pero con orgullo el día de hoy puedo decir que las diputadas y los diputados de Morena hemos avanzado en acabar con ellos. En materia de austeridad y en congruencia con las acciones del gobierno de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, redujimos nuestro presupuesto en más de 300 millones de pesos. Esos recursos fueron redireccionados en lo que la gente realmente necesita. Seguridad, salud y educación principalmente. Con este ahorro logramos eliminar la compra de automóviles para los diputados. Ya no se pagan escoltas ni camionetas blindadas. Estamos convencidos de que no existen ciudadanos de primera ni de segunda. Por eso los diputados ahora nos atendemos en el seguro social, porque se acabó con la contratación de seguros de gastos médicos mayores. Es decir, los diputados antes se atendían en clínicas particulares carísimas, mientras que los ciudadanos padecían de las deficiencias del sistema de salud público. Los gastos de celulares, las casetas, comidas, incluso hasta la ropa, se pagaban con los impuestos de la gente. Pero eso se acabó. Nunca más un gobierno rico a costa de un pueblo pobre. En materia de transparencia y combate a la corrupción, recuperamos la facultad de revisar la cuenta pública del Estado y los municipios, y seremos vigilantes del buen ejercicio de los recursos de la gente. Durante muchos años, la corrupción imperó en los gobiernos municipales y del Estado, y nadie dijo nada porque había complicidad en todos los niveles. Ahora, los diputados tenemos la obligación de revisar en qué se gasta el dinero del pueblo, y no permitiremos que la corrupción esté por encima del bienestar del pueblo. En concluencia con esto, eliminamos el programa de apoyo a la comunidad, conocido como PAC. Mediante este programa, durante décadas, se compró la voluntad de los diputados, quienes obedecían a ciegas las instrucciones del gobernador, ya que se les daba la facultad de manejar discrecionalmente dos millones y medio de pesos a cada diputado, sin que tuvieran la obligación de comprobar en qué se gastaban ese dinero. ¿Se imaginan qué cantidad tan grande se manejaba? Y lo sorprendente de todo esto es que la gran parte de estos recursos nunca llegaron a la gente. Decidimos que los más de 180 millones de pesos que ya nos recibimos los diputados de esta legislatura en este rubro se redireccionaran a nuestros municipios, porque sabemos que la gente demanda mejores servicios, mayor seguridad y mejor calidad de vida, y estamos comprometidos en que esto se vuelva una realidad. El pueblo demandó un cambio real el pasado dos mil dieciocho, y hoy estamos trabajando para ello. Al igual que en el gobierno federal, donde se cancelaron las pensiones a los expresidentes, en el Estado de México aprobamos una iniciativa mediante cual eliminamos los privilegios a los exgobernadores, pues, pese a yo no tener ningún cargo público, seguían viviendo a costa del erario. Se cancelaron los lujos y gastos excesivos para ellos, ya no más personal de seguridad, secretarias, ni choferes particulares, porque aparte de gobernar mal, querían que los siguiéramos manteniendo. ¿A poco ustedes querían seguirle parando sus gastos a César Camacho Quiroz, Arturo Montiel, Herubiel Ávila, o hasta Peña Nieto? ¡No! Pues eso ya logramos los diputados y diputadas de Morena que sea una realidad. Para combatir la corrupción, trabajamos en una ley de extinción de dominio, lo que implica que no solo se debe castigar a los corruptos, ahora también deben de regresar al pueblo lo que se robaron. Antes pasaban unos meses en prisión y salían a disfrutar de sus riquezas a costa del pueblo. Ahora eso ya no debe ser así. Si un funcionario es corrupto, además de ir a la cárcel, se le quitarán los bienes que adquirieron de forma ilegal como una forma de hacer justicia social. El Estado de México se caracteriza por tener una de las autopistas más caras de todo el país y que se encuentran en muy mal estado. Por lo que echamos abajo la llamada ley OHL, que permitía que las autopistas estuvieran concesionadas por décadas, aun cuando las empresas ya habían recuperado con muchas creces lo que invirtieron, permitiendo así que aumentaran y aumentaran las cuotas de peaje. Ahora que eliminamos esta ley permitirá que al término de la concesión el Estado recupere la propiedad de nuestras autopistas y ya no tengamos que pagar cuotas excesivas para transitar por nuestro Estado de México. En el ámbito de la salud, logramos erogar la llamada ley ISTEMIN, una ley que es el símbolo de la corrupción que ha imperado en el gobierno en los últimos años. Una ley que lacera, lacima y atenta contra los derechos laborales de miles de trabajadores del Estado de México. Pugnaremos por crear una nueva ley justa, pero sobre todo que dé seguridad y garantías a más de 400 mil trabajadores. Les decimos a los maestros, doctores, enfermeras, policías que no están solos y que nunca más los volverán a estar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En materia educativa, aumentamos el presupuesto para las universidades de nuestro municipio, la Universidad Tecnológica de Tecama y la Universidad Politécnica, así como para las universidades del sistema bicentenario. sabemos que miles de jóvenes tecamaquenses estudian en ellas y seguiremos pugnando para que los recursos sigan aumentando, pero sobre todo que sean bien aprovechados. Seremos vigilantes y seguiremos exhortando que los recursos destinados para la reparación de las escuelas dañadas por los sismos realmente lleguen a las escuelas que tanto lo necesitan. Aprovecho para hacer un reconocimiento a todos los directivos y maestros cuyo esfuerzo soy testiga que con poco logran muchísimo, pero siempre buscan seguir mejorando para lo más importante que son nuestros niños. Muchas gracias a todos los maestros por la gran labor que realizan día a día en las aulas y en nuestras escuelas. Precisamente por eso, porque nuestras niñas y niños son uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad y comprometida en apoyarlos, impulsamos el programa llamado Ver Bien para Aprender Mejor, mediante el cual apoyamos de forma gratuita y sin distingo alguno a niños y niñas de primaria de quinto y sexto grado con exámenes de la vista. Y si ellos requieren usar lentes, nosotros se los vamos a dar con la finalidad de que puedan explotar su máximo potencial académico. Todo lo que se haga en beneficio de las niñas y los niños, así como por la educación, no es un gasto, es una inversión. En campaña me solicitaron que ayudara a darle voz a quienes no lo tienen y así lo hemos hecho. Propusimos aumentar las penas a quienes lastimen y lucren de manera ilegal con los animales. Aprobamos una reforma para considerarlos como seres sintientes. Esto constituye un gran paso para combatir el maltrato animal en nuestro estado. Analizamos, discutimos y aprobamos el presupuesto de egresos 2019, donde logramos un aumento histórico del Fondo Estatal de Afortalecimiento Municipal, FEFOM, por un monto de más de cuatro mil millones de pesos para nuestros municipios, recursos que deberán ser utilizados para obra, infraestructura y seguridad, como la compra de patrullas, luminarias y equipamiento urbano. Les decimos a los presidentes municipales que defenderemos estos recursos. Los diputados y las diputadas de Morena no los dejaremos solos y haremos que el gobierno del estado entregue el presupuesto que le corresponde a la ciudadanía. Ante la crisis de seguridad heredada por los gobiernos que nos bañaron de sangre, era necesario desplegar una policía honesta que cuide a la ciudadanía. Apoyamos a nuestro presidente con la creación de una Guardia Nacional, que es tan solo el inicio de varias acciones rumbo a la pacificación de nuestro país. Como grupo parlamentario de Morena impulsamos iniciativas que buscan ayudar a la economía de las familias del Estado de México. Logramos que las actas de nacimiento en nuestro estado no pierdan su vigencia. Ya no es necesario renovar tu acta cada tres meses para poder realizar tus trámites. Gracias. De igual manera se presentó la iniciativa que busca establecer las licencias permanentes en el Estado de México. Al igual que se hizo en la Ciudad de México cuando gobernó nuestro ahora presidente de la República. Por lo que en este periodo legislativo será prioridad para nosotros su impulso y posterior aprobación. Gracias. Mis compañeros y compañeras de bancada y su servidora hemos demostrado que no somos iguales a los políticos que nos antecedieron y que estamos a la altura de lo que esta cuarta transformación de nuestro país necesita. Como diputada local soy consciente de que no basta con el trabajo legislativo por lo que hemos realizado trabajo social de forma permanente mediante la implementación de diversos programas como solo el de Enchula tu colonia donde hemos recuperado más de 40 espacios públicos las ferias de la salud y bienestar social donde hemos acercado jornadas médicas gratuitas cortes de cabello asesoría jurídica y servicios veterinarios a diversas comunidades de nuestro municipio o el cine en tu colonia con la realización de más de 100 funciones de cine en diferentes puntos colonias y fraccionamientos del municipio de Tecamar actividad que fomenta la cultura y la comunidad entre vecinos a los delegados y delegadas así como a los miembros de los consejos de participación ciudadana les agradezco nuevamente por su apoyo y trabajo en equipo pero sobre todo quiero agradecer a mis vecinas y vecinos que participan en esta nueva forma de hacer política infinitamente gracias a todos ustedes sin duda alguna los primeros pasos de la cuarta transformación se están dando de la mano de una agenda legislativa que busca acabar con los privilegios el despilfarro y la corrupción que han tenido los gobiernos que nos antecedieron se trata de construir una nueva etapa y el proceso de transformación de nuestra realidad sigue latente y no descansaremos hasta que sea posible un municipio un estado y un país más justo para todas y todos a un año de iniciar este viaje me doy cuenta que nunca antes se había apoyado tanto a la gente nunca tantos jóvenes de preparatoria y universidad habían recibido apoyo para no abandonar su escuela nunca antes se le había dado una beca a niños y niñas con discapacidad sin distingo alguno pero sobre todo nunca antes se había pensado primero en quienes más lo necesitan para finalizar no me queda más que agradecer a ustedes porque por ustedes estoy y a ustedes me debo y les digo con el corazón que amor con amor se paga muchísimas gracias a todos me honro en presentar al presidium que nos distingue con su presencia nos acompaña el diputado maurilio hernández gonzález coordinador del grupo parlamentario de morena y presidente de la junta de coordinación política de la sexagésima legislatura el diputado el diputado Nazario Gutiérrez Martínez presidente de la mesa directiva de la sexagésima legislatura mexiquense la presidenta municipal de Tecamac Marisela Gutiérrez Escalante Mariela Gutiérrez Escalante el diputado Emiliano Aguirre Cruz la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández el diputado Faustino de la Cruz Pérez la diputada Sochitl Flores Jiménez el diputado Alfredo González González el diputado Margarito González Morales el diputado Benigno Martínez García la diputada Berenice Medrano Rosas la diputada María Elizabeth Millán García el diputado Camilo Murillo Zavala el diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez y la licenciada Patricia del Carmen Bárcenas Millán suplente de la diputada Monserrat Ruiz y la diputada Crista Amanda Spongotze un aplauso fuerte para la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández en el trabajo de la diputada Monserrat Monserrat Ruiz contendió por el distrito 33 de Tecámac y fue la diputada local más votada de todo el Estado de México con el apoyo de mil siete camaquenses el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho tomó protesta como diputada local en la sexagésima legislatura del Estado de México como parte del trabajo legislativo de este primer año el grupo parlamentario de Morena propuso noventa iniciativas y setenta y tres puntos de acuerdo de gran importancia la primera iniciativa la primera iniciativa presentada por la diputada Monserrat Ruiz fue para fortalecer la política de transparencia y fomentarle el parlamento abierto este fue el primer dictamen aprobado por el pleno de la sexagésima legislatura teniendo a su cargo la presidencia de la comisión de juventud y deporte ha trabajado en crear políticas públicas encaminadas en apoyar a estos dos sectores desde la presidencia de la comisión ha impulsado el programa insignia del gobierno del presidente de la república licenciado Andrés Manuel López Obrador jóvenes construyendo el futuro mediante el diálogo constante con el sector empresarial y pláticas informativas para ayudar en el proceso de vinculación en dicho programa se han beneficiado con empleo a miles de jóvenes tecamaquenses en el ámbito deportivo se ha apoyado con uniformes trofeos medallas en diversas competencias dentro del distrito y se buscará seguir impulsando el deporte como una herramienta integral para recuperar la paz es miembro de diversas comisiones de trascendencia como son la comisión de comunicaciones y transportes transparencia acceso a la información pública protección de datos personales combate a la corrupción así como parte del comité de comunicación social de la cámara de diputados donde se ha promovido un mejor servicio hacia la ciudadanía la diputada Montse Ruiz se ha caracterizado por mantener un constante trabajo en las comunidades como una forma de no perder la atención con la sociedad ha realizado diversas jornadas sociales en todo el territorio de Tecamaqu entre las que destacan las ferias de la salud y bienestar social donde se beneficiaron cerca de 5 mil personas con servicios completamente gratuitos como son consultas médicas dentista salud visual asesoría jurídica servicios ginecológicos vacunas planificación familiar cortes de cabello entre muchos otros priorizando la atención de las comunidades más necesitadas de nuestro municipio como parte del trabajo social implementó el programa Cine en tu Colonia con el que chicos y grandes pudieron divertirse estrechando lazos como una forma de hacer comunidad en este programa han participado alrededor de 8 mil personas en las funciones gratuitas que se ha llevado a distintas colonias y fraccionamientos de nuestro municipio para recuperar la paz y la seguridad impulsó el programa llamado Enchulato Colonia donde con la participación de los vecinos de los pueblos y colonias se trabajó en la recuperación de sus espacios públicos derivado de la demanda social ha iniciado un programa de jornadas de mantenimiento de las vialidades que se encuentran en mal estado como parte de los trabajos de asistencia social entregó más de 2 mil apoyos de lentes sillas de ruedas bastones andaderas glucómetros aparatos auditivos y apoyos económicos a personas de bajos recursos y con enfermedades como cáncer insuficiencia renal o diabetes por lo que principal y más importante siempre será la gente se realizaron tres festivales culturales en la zona norte centro y sur del municipio por motivo del día del niño donde se promovió el deporte y la cultura con obras de teatro también se iniciaron reuniones vecinales de seguridad a través de las cuales se ha convocado a la ciudadanía para gestionar la colocación de alarmas y cámaras de videovigilancia mediante la organización de comités por la paz y la seguridad estas son algunas de las acciones que ha realizado nuestra diputada local Monserrat Ruiz Páez quien seguirá trabajando en beneficio de los tecamaquenses para consolidar la cuarta transformación a continuación nos invito a escuchar el mensaje del diputado Nazario Gutiérrez Martínez presidente de la mesa directiva de la sexagésima legislatura con el permiso de nuestro presidente de la junta de coordinación el diputado Mauricio mucho venia profesor con el permiso de nuestra presidenta municipal presidenta Mariela muchas gracias por apoyarnos con la venia de mis compañeras y compañeros diputados saludo con aprecio a los diputados y diputadas federales que aquí nos acompañan saludo con aprecio al cabildo que acompaña aquí a la alcaldesa muchas gracias señor regidor regidoras que nos acompañan y a todas las personalidades que hoy nos acompañan en este magno evento y por obvias razones saludo a todas y a todos los ciudadanos de este municipio tan bello que se te acaba muchas gracias a todos los ciudadanos en el mundo y a todos maya la próxima y y a Gracias.